Flor Santiago Estoy en una alcantina tomando licor Tan solamente para olvidar este dolor Un amor que me dejó por una cualquiera Y no supo valorar el amor que yo le daba Tan solamente lo amaba con todo mi amor Pero el destino nos separó de nuestro amor Ahora solo me queda lucha por mis hijos El hombre que envía mi amor Hoy se encuentra en otros brazos Música Si algún día decides volver Espero que no sea ya muy tarde Si encuentras un amor junto al mío Es que es porque tú así lo hiciste Axel Producciones Estudio AXG Música 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 Música